Los beneficiarios directos son sin duda los propietarios de los terrenos donde se asientan estos proyectos por las rentas que obtienen a través del alquiler de los terrenos. Y por supuesto luego a través de los impuestos municipales, estos municipios, a través de los ayuntamientos, son los encargados de distribuir esa riqueza en beneficio de la población y de los vecinos que viven en estos pueblos. Creo que las renovables pueden aportar un beneficio indudablemente desde el punto de vista económico, dinamizador de la economía de nuestro municipio, de nuestra comarca. Es importantísimo. También una gran oportunidad para nuestros negocios locales, nuestras empresas, nuestros autónomos, nuestros empresarios, cafeterías, restaurantes, sitios donde alojarse, en definitiva donde establecerse y comer y vivir. Un dinero que entra también en el ayuntamiento anualmente que nos viene muy bien, porque debido a eso con el dinero que nos dieron del ICIO y de esto pudimos hacer la residencia de ancianos. Hoy puedo decir que gracias a este dinero podemos tener la residencia de ancianos. Actualmente estamos trabajando con los ganaderos en proyectos de pastoreo regenerativo y todo eso ha generado una dinámica, un círculo virtuoso, donde una medida compensatoria, inicialmente mitigación de impacto, se convierte en una forma de diversificar la economía, que los agricultores y los ganaderos de la zona vayan también integrando este concepto de que si restauramos la naturaleza ganamos todos. Participamos en una acción medioambiental que se enmarca dentro de las medidas compensatorias por la planta fotovoltaica de aquí de Porzuna y son unas medidas, es una acción que está dirigida a favorecer el cernicalo primilla, básicamente. Por parte de Fomecan, como dice Miguel, pues estamos trabajando en la ejecución de las medidas ambientales de la planta solar, además de este hacking de primilla, pues llevamos reforestaciones, llevamos seguimiento de avifauna y también este año incluso se ha hecho una experiencia piloto con un hacking de lechuza. Entonces, bueno, son todas medidas ambientales que repercuten sobre la biodiversidad local. El plan de reintroducción del buitre negro, que se está desarrollando en el Parque Natural del Alto Tajo, lo que intenta es recuperar una especie extinta de la fauna local. El buitre negro es una ave necrófaga que se extinguió en este espacio hace por lo menos un siglo y lo que estamos intentando es que esta especie, es una especie amenazada a nivel nacional, vuelva a crear, a reproducirse en este espacio protegido en el Parque Natural del Alto Tajo. En Naturgy seguimos trabajando por la biodiversidad. Aquí estamos dentro de un proyecto de un plan de biodiversidad que estamos llevando a cabo en la zona de Fuente del SAD y esto es un primillar. Llevamos ya dos años, tres, este es el tercer año en el que estamos metiendo primillas y hoy hemos venido a traer los 20 siguientes. Vemos que durante todos los años vuelven algunas parejas y estamos muy contentos de cómo está yendo este proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!